Gente, ya tenemos los finalistas, acompañar a los Mets de Guaynabo, la final esperada desde el principio de temporada. Mucho trabajo, muchos obstáculos para Carolina, Llorence la puso difícil, estuvo al frente en la serie, luego Carolina pudo empatar y obviamente acabar la serie hoy aquí en el Guillermo Zambrana. Quizás tres parciales no muy buenos para ti en ofensiva, obviamente llegó el cuarto parcial, te creciste y ayudaste al equipo a pasar a la final. Eso se trata, es un equipo, son cinco jugadores, se juegan en equipo, hoy no es mi noche, es la noche de Huilo, si no es la de Huilo es la de Sanabra, si no es la de Sanabra es la de Matías, tenemos el equipo bastante confeccionado para eso, que es lo que queremos el campeonato, nada, o sea, vamos el sábado duro, se juega aquí a las ocho, gente, se pueden dar citas, Coliseo Guillermo Angulo, decen citas, esto es lo que hay, vamos para la final y ustedes saben cómo yo soy. Zambrana, es una revancha para ti, obviamente año pasado, contra los Mets de Guaynabo, perdiste la serie 2 a 1, este año vienes con ese granito, vienes con el equipo de tu ciudad, así que la cosa debe ser diferente. La cosa debe ser diferente, papi, Carola, me entiendes, esto se lleva en el corazón, vamos para encima, a tratar de traer ese campeonato a casa, que es lo más que hemos anhelado durante años, llevamos ya, hace seis años atrás hicimos esta franquicia, no se pudo lograr, pues, cogimos un receso, y gracias a Dios estamos aquí, estamos en la final de nuevo, que era lo que tanto queríamos, la primera meta era la final, la segunda es el campeonato. A la verdad de Zayel Zambrana, partidazo, 10 puntos en el partido, Willow Crew, en Lloren, el Dagger, en Carolina, el Dagger, dos partidos consecutivos, obviamente, llevando a Carolina a la victoria. Bueno, primero que nada, gracias a Dios, ¿verdad?, que sin él esto no sería posible. Una serie, ¿qué te puedo decir?, súper dura, mano, al equipo de Lloren, mi respeto siempre al equipo de Lloren, no contaban con unas de sus piezas, pero eso no es problema de nosotros, no es culpa de nosotros. Pues, tenía un poquito la espinita de lo que me pasó en el primer juego, seis minutitos, dos antideportivos, pero nada, segundo juego, nos pusimos en la cabeza, tenemos que ganar, tercer juego, venimos a cerrarle, empezamos un poquito, pues, flow, en el cuarto quarter, me tocó, tengo tipos que, pues, me dieron la confianza, tengo tipos, ¿sabes?, teníamos a un buen tipo como Evander en el banco, ¿sabes?, y gracias a Dios, pues, la pudimos sacar. Mira, algo muy interesante, el año pasado, uno de los mujeres que defendía a Juan Piñor, eras tú, yo lo decía en todas las transmisiones, obviamente, te enfrentas a Juan, te enfrentas a Jeremy, a Agosto, una serie que todo el mundo va a ver y una serie que para ti va a ser dura también. Claro, ¿no?, dos tipos, Chacho, todo el mundo sabe lo que esos tipos pueden hacer, mi respeto para ellos también, pero yo voy a guerrear, ¿me entiendes?, yo voy a los míos contra ellos, ellos tienen que venir a mi casa dos veces, lamentablemente, así que todo el que sabe Carolina, llegue aquí a las ocho el sábado y vamos a guerrear y vamos a matarnos, vamos a matarnos. O sea, si, para hablar de Willow Cruz, 16 puntos en el partido, obviamente, ayudando a Carolina a cerrar ese último parcial para llegar a la final contra los Mets de Guaynamo. Mr. Lancel, Willow Cruz.